Cambiar el diseño de sus zapatos en un minuto, purificar el agua con semillas de moringa, tener una pequeña huerta dentro de la casa o tomarse una bebida nutritiva y energética son solo algunos de los proyectos presentados por estudiantes de administración de empresas de la UCR en la pasada Expo Innova. Lo que queremos es demostrar que la innovación y la dirección de negocios pueden contribuir a lo que es la solución de problemas sociales y a mejorar la calidad de vida. Es por esta misma razón que todos los proyectos ya los hemos ido categorizando en cuatro categorías, valga la redundancia, que sería estilo de vida, socioambiental, tecnología y alimentos. El proyecto llamado Moley llamó la atención de muchos por su capacidad para purificar el agua de manera sencilla. El producto está desarrollado a base de semillas de moringa, que es el árbol de la vida como se conoce en la India, y de otros ingredientes naturales. Nuestro producto viene en una presentación de 100 mililitros. Con este contenido se puede purificar hasta 20 litros de agua. El producto purifica dos tipos de contaminantes. Uno son los sedimentos, como tierra, barro, polvo que viene en el agua, desde asadas y ríos. Y el otro contaminante son las bacterias, los virus, los hongos y los otros patógenos. Una bebida a base de chía y jamaica, sin azúcar y con múltiples beneficios para la salud, fue elaborada por Juan Manuel y sus compañeros. Es muy complicado a veces tener una idea y poder plasmarla, la verdad. Lo primero que hicimos fue asesorarnos, porque no somos expertos en alimentos. Fuimos al CITA, que es el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos, para que ellos nos dijeran qué tipo de procedimientos y qué tipo de productos y materia prima ocupamos para realmente cumplir con nuestro objetivo, que era crear una bebida natural y que explote todos los beneficios de la chía. Crear con sentido fue el lema de este año para la Expo Innova, que buscaba mostrar al público el trabajo realizado por los jóvenes universitarios. Bueno, han llamado la atención muchos proyectos. Tenemos lo que es una aplicación donde le puede indicar la ubicación exacta de dónde está el autobús, cuándo va a venir, en la parada de los buses. Tenemos uno que se llama Sugar Care, es una crema exfoliante a base de azúcar. En fin, son más de 60 proyectos por más de 360 estudiantes de todas las sedes, no solo de la Rodrigo Facio. Si se perdió este año la Feria Expo Innova, le recordamos que se lleva a cabo cada año en la UCR. Además, puede obtener información a través del Facebook expoinova.ucr o enviar un correo a expoinovaucr.com